¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chagalé chicos Puedo estar a Rico nuevamente Ya saben Suscríbanse, déjenme like Comenten bajo el video y arriba tienen la campana Hagan clic Para que les lleguen mis notificaciones y compartan El canal Yo no soy de autos porque este juego No me parece que sea bueno para autos Por lo menos Entonces vamos a ver un rato En lo que estábamos En el gameplay anterior Entonces Esta zona aún no la hemos controlado Fíjense que Siguen habiendo asentamientos O sea, lugares Yo supongo que Supongo Ojo, estoy equivocado tal vez Él me mandó Mira, me mandó acá Libera dos provincias más En esa isla Entonces tengo la computadora que no sé qué le pasa a la laptop Pero bueno Oh no Mierda Wow No me acordaba de esa Como que te vas olvidando un poco de los controles Cuando dejas de jugar un tiempito Siempre intento jugar Pero últimamente no he tenido tanto tiempo Me encantaría jugar todo el día Pero Créanme no tengo el tiempo No siempre A veces tengo tiempo para jugar más Otras veces tengo tiempo para jugar menos Pero en este caso No he tenido tiempo Así que Nada que hacer Y la laptop como que se apagó La apague La apague Y después ya aprendió mal Como que está pegada No sé qué le pasa Estoy esperando a que se despegue Que no es lógico la verdad Que pase eso Y tengo hacen ahí Arriba de mi cama Fíjense allá Lo voy a Voy a ver qué onda Entonces estamos de vuelta Ya Pudo revivir el computador No sé qué mierda le pasó Me estaba fijando Que se cayó el otro día Y tiene un golpe fuerte aquí Pero Creo que eso no le afectó A ningún componente No estoy seguro Tengo que llegarlo A que lo chequen Está bien feo Bien feo El golpe que tiene Pero bueno Lo voy a llegar a que la miren Sí o sí Creo que es la mejor forma La verdad De saber si está bien O está mal Ok Un embarcadero Pero tengo que esperar Un lugar Que me deje poder tirar el gancho La verdad Estoy bastante lejos Y me dice sin gasolina Es como si Si fuera No sé la verdad Un poco raro Entonces está bien lejos Yo creo que voy a tomarme este pueblo Es un pueblo cerca Que está acá Como para un poquito Avanzar Acuérdense que sí Tengo la elección Tengo la elección De Poder llamar Al helicóptero Por decir así Hasta ya me acuerdo un poco Fíjense que esos son rebeldes Estoy preparado Para esto A todas las unidades Informes de hostiles En la zona Aquí la central Objetivo aún suelto Encontradlo Voy a tirarme un poco más arriba Tiene un arma Nos vamos a ver La verdad que O sea Soltar cualquier pueblo Sirve Ojo Porque al final Igual después te lo van a pedir Así que Da igual Da lo mismo El costadero izquierdo Me marca Que es lo que he sacado Y que es lo que no Entonces tengo esta opción Que raro que haya caído O sea Que haya caído El del costado Se fue a tirar eso Iniciando protocolo de búsqueda Encontrada al objetivo Cuanto antes Con el auto El auto El auto se subió Debería Con el calor Debería explotar Si es un poco realista Debería Debería Contenido Inflamable Vamos a abrir Eso Se salieron de acá Que se acercan Helicópteros Repito Se acercan Helicópteros Se acercan Helicópteros Hijo de tu madre Helicópteros de perro Veamos 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 No quería caer fuerte La verdad Vale Vamos Entonces hay que ver Que es lo que me falta En esta ciudad No sé Me parece que no mucho La verdad No digamos que Hay uno Por ejemplo No digamos que es Una gran ciudad Sin munición A todas las unidades Restableced contacto visual Enviando helicópteros Al punto de contacto Generalmente En estas bases Hay cosas ¿A dónde está? Y muerto Generalmente No siempre La verdad Hay algunas veces Que sí Otras veces Que no Seguro que quieres Hacer esto Atacando al objetivo Todas las unidades A estas coordenadas Recibido Se acercan refuerzos Nos veamos Nos veamos Desplegado Mierda 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 Bueno Entonces voy a continuar Con esto Porque la verdad Que Le falta Solamente Romper Que Mierda 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 Allí está Todavía La mierda Esa No sé Si se dieron Cuenta Pero Mierda 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 entonces lo voy a destruir así y solamente me faltaría no un cartel creo que creo que es ese no estoy seguro estamos listos estamos listos no era un pueblo muy grande tampoco desde ahí me tomé otro pueblito pequeño la verdad que ni siquiera era mi misión que no comprende señor que le salve la vida que soy revolucionario Che Guevara porque yo creo que se basa mucho en la revolución y ahí esta es otra ciudad que debería también limpiarla completamente y ver qué onda esta pareciera que es una ciudad más más oprimida a costa del puerto pareciera por lo que veo pero ustedes saben que Shaggy, Don Rico no se va con cosas así que da lo mismo eso ya está entonces debería de ir arriba la verdad tengo a ese tipo de ahí ya grave error chicos unidades reunidos informes de violencia en la zona saco la AP vamos entonces entonces el objetivo anda suelto restableced el contacto visual le necesito abrir las entradas abrir las entradas entonces está todo bien ahí por lo menos hoy no debí salir de la cama está muy bueno la verdad me gusta el juego me gusta destruir bastante así que un juguetito nuevo un juguetito nuevo así que está bueno no aquí la central enviando refuerzos terrestres a la posición aquí la central petición recibida refuerzos en camino entonces voy a ver qué más me está cagando la onda costa de rirabel o costa de rico en unidades encontrada al rebelde perseguidlo informe de actividad rebelde inmediatamente a estas coordenadas localizada al rebelde de inmediato no dejéis que escape la cagué porque tiene que ser para el mismo lado no aunque me parece extraño que no lo hemos perdido a vuestros puestos que no se pierda o sea que no listo para la acción perdemos el control solicito más unidades pueden enviar respuestas contacto hostil unidades reunidos en estas coordenadas rápido lo que no es que eso es a una la o o y veamos la verdad porque probablemente me valga la pena que ponga la la ponga las minas a cabo estas monadas se pegan a todo y ahí le destruí la torre entonces me faltaría solamente uno creo que es ese entonces ya está listo solamente me faltan los carteles el apoyo adicional ha sido aprobado y debería llegar pronto a la ubicación pues tengo otro cartel por ahí ya también y ahora ya puedo izar la bandera entonces o sea me están disparando y todo pero ya con cuando hizo la bandera tomamos el control ya no sois bienvenidos aquí entonces ahora ya tenemos eso por lo menos controlado y ahora tenemos que ir ahí arriba veamos entonces la verdad esto es allá es muy lejos fíjense si estabais esperando a que la DRM estuviera fuera de costa del porto para visitar esta bonita ciudad costera estáis de suerte rico rodríguez ha echado a las fuerzas del bueno del general seguid así rebeldes entonces cruzar hacia el otro lado probablemente se nos va a hacer un poco tedioso la verdad porque claro es nadar fíjense que no hay nada a menos que agarre alguno de esos barquitos no se da verdad por lo menos lo que yo veo es que no hay nada podría agarrarme una moto de agua esta moto de agua es la única forma me dice soltar anclas o sea puedo soltar el ancla eso es entretenido pero la verdad como los vehículos no han sido bien utilizados en este juego porque no han sido bien utilizados no me parece la gran cosa la verdad tiene buenas opciones no digo que no pero no han sido bien aprovechados entonces deja mucho que desear el uso de vehículos solamente necesito llegar a una zona donde yo pueda anclar el cosito y ahí ya me voy casi exploto encallado de conocerte encallado de conocerte que hueá además LOL LOL es como sarcasmo para la gente que no conoce la palabra no sé si se acuerda pero en una versión episodio anterior creo que fue había un lugar donde entrabas y te llegaba un bombazo del aire inmediatamente en un segundo era increíble aquí va el caso es que me acuerdo y digo wow a eso va entonces esta forma de volar o planear porque bueno en realidad estás planeando es muy genial o me parece muy genial y esto viene en la edición ilimitada no sé si en la edición normal viene la verdad yo compré la edición ilimitada y supuestamente incorporaba esto este como cosito por decir así esa opción probablemente también viene en la edición normal no sé yo creo chicos que por el día de hoy voy a dejar esto hasta acá la verdad porque empezar la misión en este mismo instante no creo que sea como la mejor opción fíjese que tengo que liberar dos ciudades más para poder desactivar para poder lograr activar esa misión liberar dos pueblos más de ahí ok así que nada chicos eso va a ser que saben cuídense déjenme like comenten bajo el video y suscríbanse y compartan el canal y apreten la campana de arriba que puede estar acá o allá o donde sea pero apretenla así que cuídense